¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso Linn, dale. Ahí eres impenetrable. Ni-i-i-ipenetrable. Ahora si, Kirby has... ¡No! ¡Sí! ¡Muerto! ¿Tu última palabra? ¡Eres un no! ¡No! ¿Quién ha perdido? ¡Ah! ¡Muere! ¡Hijo de...! ¡Hola compañero! ¡Ese no era Félix! ¡No! Era el Merehildo Se apellidaba ¡Es mío! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Muere Nuf! ¡Ja ja ja! ¡Así! ¡Nuf serás! ¡Ah! ¡No imbécil! ¡Ja ja ja! ¿Sabes que he lanzado una bola? ¡Bola! ¡Bomba para arriba! ¡Sí! ¡No! ¡Las naves están en mi contra! ¡Yo voy a escapar de aquí! ¡Venga mi Kirbycito! ¡Ja ja ja! ¡Qué imbécil! ¡Dios mío! ¡Lyn se pasa las leyes de la física por el Kukul! ¿Por qué B? ¡Laydex! ¡Ay no! ¡Muere! ¡Ay! ¡Ayúdame a Boomerangcito! ¡Vámonos de aquí! ¡Dios mío! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Noooooo! ¡Gané! Carajo Maldita Ya, ya, ahora yo voy a ir con Mario A ver, no, me tocaba elegir a mí la pista Muy tarde, man En la decisiva Ya, en la decisiva Dios mío, ¿qué clase de brujería fue esa? ¿Qué? ¡No! Desgraciado Aléjate, sabandija Muere, muere, muere ¿Qué carajo pasó ahí? ¡Muere! ¡Uh! ¡Uuah! ¡Muere! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita bomba ahí sin explotar el rap ¡Ven, Boomerang! ¡Maldita! ¡Casi campeón! Casi campeón también ¡Uuuh! 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 ¡Amagada! ¡No! ¡Amagada! ¡Qué! ¡Uuuh! ¡No te suicides, compañero! ¡No! Esto es legal Sin suicidos ¡Muere, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Por qué! ¡Linxito, muere, caer! ¡No te lo ganaba! ¡A ver, venga, asco! ¡Uuuh! 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 ¡Muere! 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 ¡Así yo te lanzo mis balitas! Esas mierdas no me hacen nada ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Yo lo elijo! ¡Dale! ¡Apúntele bien! ¡No! Así que Has venido por tu derrota, ¿no? Vino por su dosis semanal de bullying, Erika ¡No! ¡Oh, sí! ¡Soy un! ¡Uy! ¡Sal, te imbécil! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Deja de hacer eso! ¿De dónde salió eso? ¡Yo lo sé! Pero solo sé que debes morir ¡Muere! ¡No! ¡Sí! ¡Así pues! ¡Aquí te viene! ¡Mi! ¡Cabezazo mortal! ¡Mierda! ¡Vienes por tu cariñito! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Muere! 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 ¡He ganado, Manco! ¡Ves que con madres eres un asco! ¡Eres una vergüenza! ¿Cuál quieres que te gane, Denny? Y este es el último, vámonos Ya, elige la pista, man Ya No 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 molestes, manco Muere, muere 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 ¿Qué? Es mío No Muere No voy a morir tan fácil Maldito bicho Te maldigo Es que yo soy un crack ¿Qué pasó ahí? ¿What? Hasta la vista No Yo tengo algo que tú no Mierda ¿La derrota? No 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 Ay, por favor Ten piedad de mí Casi, campeón Muere No Dios mío Mira cómo pateó el piso Bien sensualmente Uy, es mío No, no Muy tarde No puedo escapar de esto Sí puedo Venga la bomba Muere Mueve Sabes que igual ganas No 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 He ganado manco Eres un nube Eres un nube Me hace un placer Mubsito Bueno hasta aquí El pinche gameplay de Bueno hasta aquí El gameplay de hoy Si te gusto el video dale me gusta En el botón de aca abajo O si no puedes ir a chingar a tu madre Sayonar a las perras Si te gusto el video dale me gusta